El proyecto Circuito Mar de Cortés 2012 es una propuesta que nace en la reunión de gobernadores de la región del Mar de Cortés realizada en Hermosillo, Sonora, donde participaron los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, contando además con la presencia de los titulares de la Zagarpa y la Conapesca. En esta reunión se discutió la importancia de fortalecer la actividad de la pesca deportiva en la región del Mar de Cortés, para lo cual es necesario difundir nacional e internacionalmente las localidades en las que se realiza la pesca deportiva, resaltando la oferta ambiental, diversidad de especies y ventajas comparativas que constituyen su mayor fortaleza. Los beneficios socioeconómicos de la pesca deportiva son muy altos, sobre todo considerando los costos de viaje asociados. El turismo representa el tercer lugar de ingresos para la economía del país. Sin embargo, este sector ha enfrentado retos difíciles en los últimos años, ya que registró bajas en los vuelos internacionales, así como en la ocupación hotelera y restaurantera de varios destinos. En este sentido, el proyecto Circuito Mar de Cortés 2012 reactivará la economía de estas grandes, medianas y pequeñas empresas contribuyendo a la generación de empleos y el beneficio social y económico de la región. También se consideró que es necesario integrar la pesca deportiva en el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. El Circuito Mar de Cortés 2012 permitirá activar el motor de la economía regional y con ello establecer un modelo de éxito en el aprovechamiento de los recursos marinos y la vocación productiva de la región. Al mismo tiempo, este proyecto nos permitirá generar alternativas y establecer modelos de reconversión productiva, en donde pescadores ribereños que buscan diversificar sus actividades incursionen en la presentación de servicios para la pesca deportiva. Esto significa, por un lado, la mejora en la economía de estos pescadores y, por otro, la reducción en la presión sobre los recursos pesqueros. Finalmente, el Circuito Mar de Cortés 2012 es la oportunidad perfecta para concientizar a la población sobre la importancia de la conservación y uso sustentable de las especies marinas prioritarias. El Mar de Cortés, nombrado por el explorador Yacousto como el acuario más grande del mundo, recibe este calificativo por la gran diversidad ecológica marina que posee. Alimentado por aguas cálidas provenientes del ecuador, este mar es la cuna de miles de especies de peces, entre las que destacan la de la pesca deportiva. Según el reporte 2010 de la Fundación Norteamericana de Pesca Recreativa y Navegación, la pesca deportiva en el Mar de Cortés es mejor que en la costa oeste de Estados Unidos, además por su menor distancia a los estados del centro y oeste de Norteamérica. Tiene una ventaja comparativa sobre destinos como Florida, las Bahamas, el Caribe y Costa Rica. Adicionalmente, este reporte muestra la preferencia en tiempo de recorrido por pesca, donde casi el 50% de los pescadores del mundo prefieren distancias cortas por recorrido, las cuales son una característica del Mar de Cortés. Por otro lado, de acuerdo a un estudio de la pesca deportiva en Los Cabos por la Bill Fish Foundation, se sabe que cerca del 80% de los clientes potenciales prefiere la renta de embarcaciones. Esto significa que en general durante los torneos se espera que se utilice gran parte de la flota local, lo que contribuirá al desarrollo socioeconómico de las comunidades. Todas estas ventajas comparativas nos han significado una fortaleza en el mercado internacional del turismo y en particular de este deporte. En efecto, bajo la fiebre de la pesca deportiva, yace una demanda potencial mundial de 48 millones de aficionados en los Estados Unidos, quienes de acuerdo al estudio realizado por la Universidad de Texas A&M, conforman el 90% de nuestra cartera de clientes. Estos aficionados estarán tomando sus decisiones de viaje considerando como una opción los destinos del Circuito Mar de Cortés 2012. Expectativas Se espera que al Circuito Mar de Cortés 2012 asistan y participen aficionados a la pesca deportiva de distintas partes del mundo, tales como Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Brasil, Australia, España, así como de nuestro país y la región del Mar de Cortés. Se estima un efecto multiplicador en la economía como resultado de las actividades económicas asociadas como la hotelera, restaurantera, transportes, bienes y raíces, y un impacto positivo directo en los prestadores de servicios turísticos y de pesca deportiva de la zona. Se estima que en México una persona al realizar la actividad de la pesca deportiva genera $1,875 por la salida a pescar, como en alquiler de embarcaciones, alimentación y hospedaje. Para la realización de este proyecto se han llevado a cabo reuniones con autoridades gubernamentales y actores involucrados en la pesca deportiva y servicios turísticos de cada estado, en las que se definieron las sedes, especies de interés, fechas propuestas, promoción y compromisos de participación para llevar a cabo los torneos del Circuito Mar de Cortés 2012. Reglas generales del circuito. 1. Cada uno de los cuatro estados aportará $100,000 dólares, creando el fondo única y exclusivamente para el premio final. 2. El número máximo de participantes por embarcación será con base a las reglas del torneo local correspondiente. 3. Los torneos y especies serán elegidos por las autoridades del gobierno estatal correspondiente en acuerdo con los coordinadores de los torneos de pesca deportiva local. 4. Cada uno de los equipos, como requisito indispensable para obtener su pase directo a la gran final, tendrá que terminar dentro de los tres primeros lugares en un torneo, según las especies a premiar, o bien asistir como mínimo a un torneo por estado. Asimismo, en cada torneo deberán participar por lo menos dos pescadores del equipo registrado. 5. Cada uno de los estados participantes tendrá la responsabilidad de promocionar y difundir sus torneos locales, así como los demás torneos del Circuito Mar de Cortés 2012. 6. El torneo final de cada circuito será rotativo, con sede en el estado al cual pertenezca el competidor que termine mejor posicionado en la final, con excepción el estado con la sede final Circuito Mar de Cortés. Sedes y fechas del Circuito Mar de Cortés. Baja California Sur, Corredor Loreto Santa Rosalía, Gran Torneo del Jurel, 26 de abril 2012. Jurel, Sinaloa, Topolobampo, Torneo El Debate, 18 de mayo 2012. Marlin Rayado. Baja California, San Felipe, circuito Copa Gobernador, 2 de junio 2012. Fondo y superficie. Sinaloa, Altata, Altata Offshore, 8 de junio 2012. Marlin, Dorado, Atún, Guajo y Pez Vela. Baja California Sur, La Paz, Copa Toyota Dorado, 22 de junio 2012. Dorado. Sonora, Puerto Peñasco, quinto torneo de pesca de fondo, Puerto Peñasco, 7 de julio del 2012. Pesca de fondo. Baja California Sur, Cabo del Este. Dorado, Shootout, 21 de julio del 2012. Dorado. Baja California, Ensenada. Cuarto Torneo Familiar de Pesca Deportiva, Ensenada 2012, 26 de agosto del 2012. Fondo y superficie. Sonora, San Carlos. Labor Day, 30 de septiembre 2012. Marlin. Sinaloa, Mazatlán, 12 de junio 2012. Pez Vela, 16 de noviembre 2012. Pez Vela, Baja California Sur, Cabo San Lucas. Gran final, circuito Mar de Cortés 2012, 8 de diciembre 2012. Marlin, Rayado. Marlin, Rayado. Marlin, Rayado. Marlin, Rayado.